con la presencia y participación de las mujeres en las nuevas tecnologías y no desde el enfoque habitual, que simplemente puede enseñar a las herramientas, internet y demás, sino con un enfoque claro de ciberactivismo y con un enfoque de ciberactivismo feminista. Porque en el siglo XXI, el espacio público, ese que tanto hemos reivindicado, reivindicado a las mujeres y por el que hemos luchado por participar en estos momentos, creo que también es la red. Si no estamos en la red, si no ocupamos espacio en la red, desde luego serán otros discursos los que estarán presentes. Y ahí es importante, ahora más que nunca, que tengamos esa presencia, que las voces a favor de la igualdad, que el feminismo, pues, esté presente y vivo. Y no presente de cualquier manera, tenemos también que aprender estrategias para estar, porque a veces tenemos un perfil en Facebook, en Twitter, incluso como asociación o como activista feminista podemos tener un blog, pero participamos de forma aislada en la red. Y si siempre estamos debatiendo de la importancia de tener estrategias aquí, si las estrategias son importantes, en la red son fundamentales, si realmente compartimos ese mismo objetivo. Y el objetivo del curso es formarnos en esas herramientas y, sobre todo, lo más importante, estrategias. Estrategias para estar presentes todas, para empoderarnos todas en la red, porque al final de nada nos vale que una esté en la red, que una tenga presencia, si no tenemos todas presencias en la red. Así que yo espero que lo disfruten y, sobre todo, que a partir de aquí compartamos las estrategias, porque de nada nos vale salir de aquí y después decir, bueno, pues, muy bien, pero cada cual por su lado. Lo importante y a mí quizás lo que más me ha aportado del curso es esa estrategia de visibilidad, de empoderamiento de las mujeres a través de la red. Y quería también aprovechar para presentarles una nueva herramienta que el Instituto Canario de Igualdad quiere poner en marcha. Todavía no es público, está todavía, no es de acceso público, que es la creación de un blog del Instituto Canario de Igualdad. Hay que dedicarlo en el ejemplo, no podemos estar hablando de estrategias de visibilidad y después permanecer al margen de ese proceso. Así que este sería el blog del Instituto, que nace también no solamente para publicar la información o difundir la actividad que hace el Instituto Canario de Igualdad, sino, sobre todo, para estar al servicio de un proyecto que hemos puesto en marcha que se llama Mujeres que Cuentan, Mujeres que Cuentan en Canarias, que tiene distintos proyectos y uno de ellos son entrevistas a mujeres significativas en distintos ámbitos, mujeres feministas y que son referentes, mujeres significativas en el ámbito del asociacionismo, de la investigación, en los distintos ámbitos de la sociedad y de todas las islas. Tenemos la primera entrevista, que se la hemos hecho a Belarmina Martínez González, que todas la conocen y ahí estaría, pues, su entrevista iríamos colgando todos los meses una, dos, tres entrevistas cada mes en una isla en concreto y a partir de ahí, que ya eso lo explicará mejor Monse, desde aquí se lanza a las redes sociales, es decir, que esta es una parte de la estrategia, no es solamente tengo el blog, lo pongo ahí, sino ahora se trata de compartir eso a través de las redes sociales. Y otra parte muy importante, que es una parte de la estrategia, que ya iremos recopilando más, es sindicar, que este espacio, este blog, nos permita sindicar aquellas otras mujeres blogueras o asociaciones de mujeres que tienen blog, que sirva también como un espacio de visibilidad y de sindicar, que es mucho más importante, que no solamente que aparezca aquí, sino el valor que eso va cobrando, cuantas más indicaciones hay en más blog, más importancia le vamos dando entre todas a los blogs de mujeres feministas y de asociaciones de mujeres en Canarias. Y a mí lo que me gustaría, una vez que acabemos todos estos talleres, empezamos el año pasado en Gran Canaria, este año Tenerife, La Palma, Lanzarote, que no solamente estén las asociaciones de mujeres, las mujeres también, y acabar, de aquí a final de la legislatura, con un encuentro de blogueras canarias, blogueras feministas. Ese es el objetivo oculto. Pero lo digo para que ellas animen, que hay muchas mujeres, con mucha experiencia, técnicas que trabajan en las asociaciones, que tienen mucho que aportar, mucho que contar, y que tenemos una herramienta fundamental para superar esa invisibilidad tradicional que los medios de comunicación nos dan, que no tenemos espacios de comunicación. Aquí podemos crear nuestros espacios, compartir estrategias, y generar debate, reflexión, y posicionamiento feminista en la red. Y...